Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, que corresponde hoy 25 de octubre del 2016. Estamos en el año de la consolidación del Mar de Grau y decenio de acción para la seguridad vial mundial. El día de hoy, bastante contentos, porque vamos a tener más adelante la entrevista con quienes esta semana tuvieron la posibilidad de incluso realizar un desfile conmemorando, amigos, el 57 aniversario de la radio más importante del país. Estamos hablando de Radio Salcantay. El día de hoy está el aniversario y estará con nosotros en las próximas horas su administrador y esperemos algún, bueno, además del personal que labora en Radio Salcantay. Nosotros orgullosos porque pertenecemos a esta casa radial hace ya muchos años, contribuyendo al tema de la cultura vial a través de la hora del transporte y la seguridad vial que se emite todos los días, ¿no? De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche y los sábados de 6 a 7 de la noche. Estamos frecuentemente hablando, amigos, de temas referidos al transporte y la seguridad vial. Haciendo, obviamente, nuestro mayor esfuerzo para poder convocar a todos aquellos que utilizan el viario, las redes viales, con la intención de que sepan, ¿no?, sus obligaciones, su derecho, frente, amigos, a ser peatón y a ser conductor. En ese sentido, hoy va a ser interesante ver el desfile de esta semana donde estuvieron, obviamente, a paso gallardo integrantes de Radio Salcantay, la radio más importante y más añeja, 57 años, aniversario de Radio Salcantay. Mientras tanto, amigos, hablando de temas que todos los días nos convocan, no vamos a hablar de los accidentes de tránsito que han ocurrido en las últimas horas y también precisar que el día de ayer, por información confidencial, se ha indicado que ha habido cambios en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. ¡Qué interesante! ¿No? Yo creo que esta es una decisión bastante loable. Si entra una nueva gestión en la Dirección Regional de Transportes, no puede ser conciliador porque, lamentablemente, no esta institución está caminando de atrás para atrás. No está sumando ningún tipo de beneficio. Y, obviamente, queremos saber todos estos cambios o, simplemente, rotación de algunos funcionarios. Nos hemos enterado extraoficialmente que la señora Selmira Sierra ya no está a cargo de la Dirección de Licencia de Conducir, sino esta estaría sobre el señor Mario Hugo Quispe. ¿Quién será el señor Mario Hugo Quispe? Lo van a saber ustedes porque también no hay grupos de intereses netamente económicos dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones que ponen, ¿no?, a sus variables, a diferentes posiciones de su gente. Y estos continúan, ¿no?, como hace 20 años, realizando una actividad totalmente negativa. ¿No? No estamos hablando de todo el conjunto. Hay excepciones a quienes tenemos que saludar de manera efusiva en la Dirección Regional de Transportes porque nos han demostrado en todos estos años, ¿no?, la labor periodística que venimos realizando, obviamente, pues, con notada representación de esta dirección. Pero también hay algunos nombrados, el caso del monometralleta, que tiene que ser removido del cargo. Tenemos que propender a poder hacer las modificaciones con la intención, amigos, como dijo en alguna oportunidad el presidente regional, de generar orden. Con chicote en mano, se presentó varias veces en este programa, no para poder sacar el tema o luchar contra la corrupción. Parece que se ha olvidado el presidente regional del tema de la corrupción. Como es el sistema bastante absorbente, uno va con entusiasmo a romper, digamos, el tema de corrupción y, lamentablemente, no viene siendo, digamos, pues, de alguna manera absorbida por este sistema totalmente negativo para nuestro país. Hablando de accidentes de tránsito, lamentablemente, esta semana ha tenido varios incidentes y, sobre todo, estos días, vamos con las redes sociales. Entonces, primer accidente de tránsito, vía de evitamiento, avenida de evitamiento, avenida de la muerte, donde frecuentemente es, bueno, visible, amigos, no estas fotografías que refieren alto grado de inseguridad en la avenida de evitamiento. Esta unidad simplemente se despistó como consecuencia, seguramente, del exceso de velocidad y dio a parar a un costado de la línea férrea. Accidentes como estos en la avenida de evitamiento todos los días. Todos los días tenemos accidentes de tránsito de esta naturaleza, con consecuencias incluso fatales hasta la fecha. Desde su inauguración hay ocho muertos en la avenida de evitamiento, lo cual tiene que convocar nuestra atención. Hay niveles de inseguridad, de esto, lamentablemente, no se habla mucho. Gran parte de los medios de comunicación han sido comprados por el tema económico del gobierno regional, mientras que, obviamente, nuestro espacio, nuestra portal de información netamente dirigida al tema del transporte, pide explicaciones a las autoridades y pide, de todas maneras, mayor señalización. No hay paraderos, hay observaciones que aún no han sido levantadas por parte de Copesco y Odrebrez, que representan un grave riesgo y peligro latente en la avenida de la muerte, mal llamada avenida de evitamiento. Seguimos nosotros avanzando con las fotografías de accidentes de tránsito y nos vemos, amigos, con esta noticia que se ha registrado el día de ayer, aproximadamente en la tarde, en circunstancias que los conductores, amigos, de esta unidad vehicular, esto ocurrió en el sector de Chacacupe, en la carretera Sicuán y Cusco, la carretera, la vía de la muerte, donde se tuvo conocimiento de una camioneta pick-up de placa de rodaje V3K929, que es la camioneta que estamos viendo, color blanco, ¿no?, plomo, perdón, color blanco y la unidad de color plomo conducido por Omar Choquehuanca Toledo, de 43 años, con licencia de conducir 4082-2354, ¿no?, con domicilio de Arequipa, que es la otra unidad vehicular marca Volkswagen, de placa de rodaje, antes mencionada, y la unidad X3K143, conducido por Luis Antonio Ayala Alfaro, de 40 años, ¿no?, ambos arequipeños circulaban en sentido hacia el Cusco, a Sicuán, y como consecuencia del exceso de velocidad, lamentablemente, no perdió el control de la unidad y chocaron, ¿no?, de tal manera que se tuvo varios heridos que fueron trasladados, amigos, al hospital de Sicuán y trasladados los conductores a la comisaría de Quiquijana para las indagaciones correspondientes de este nuevo accidente de tránsito. El exceso de velocidad. También se puede determinar cansancio o distracción del conductor. En las carreteras muestran justamente estas imprudencias, este manejo temerario, manejan de manera, digamos, irresponsable, sobrepasando los límites de velocidad, y luego tenemos estos tremendos accidentes de tránsito, que en esta oportunidad no tuvo consecuencias fatales, pero pudo llegar a mayores, realmente, con incluso pérdida de vías humanas por la magnitud y el encuentro de estos dos vehículos modernos que chocaron, ¿no?, en el sector de Checacupe, en la carretera Sicuán y Cusco. Vamos con otro dato más que damos cuenta, amigos, como todos los días, con la intención de percibir, obviamente, no a muchos conductores, de lo que ocurre en las vías públicas. No solamente es en carretera, sino también dentro de la ciudad del Cusco, se registran accidentes todos los días. En cada comisaría se registra entre ocho y nueve accidentes de tránsito diarios, no de esta naturaleza, algunos fatales, algunos no fatales, con pérdidas y daños materiales. En esta oportunidad, este accidente se registró en la margen derecha, donde este vehículo, obviamente, pues, producto de la imprudencia, de la excesiva velocidad, chocó violentamente contra otra unidad. Está en materia de investigación, ahí están las placas X3-G198, la placa de este moderno vehículo, ¿no?, que no presta el servicio de taxi, es un vehículo, según ha trascendido, un vehículo particular, de los cuales también tiene que centrarse en nuestra atención, vehículos particulares que ceden los límites de velocidad, van a excesiva velocidad provocando accidentes de tránsito. Vamos, amigos, a una breve pausa comercial, y tras la pausa, algunos otros detalles, no sin antes anunciar que el curso de capacitación dirigido a conductores de las clases y categorías A3B y A3C, para la conducción de camiones con caja Fuller, están abiertas hasta el día jueves. La inscripción en el local del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, cito, en la calle Chachacomayos, intersección con la avenida Los Incas, 203, oficina 306, a un costado, a pocos metros, a 20 metros, para ser exactos, del paraero a Mauta, carril de bajada de la avenida Cultura, vuelvo a repetir, la calle Chachacomayos, 203, intersección con la avenida Los Incas, oficina 306, cualquier información adicional al 25-69-87. Curso especializado por primera vez en el Cusco, de manejo de camiones con caja Fuller, para la aspiración de nuestros operadores a poder trabajar en las compañías mineras, obviamente que requieren la certificación de instituciones, como la nuestra, que tienen y prestan toda la garantía del caso. Curso de capacitación en caja Fuller, dirigido a conductores profesionales. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Sobran razones para tener un Kia, la marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven, autoiza, precios imbatibles. Acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con tasa imbatible. Picanto, el hatchback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedan y Río Hatchback, versión 2016. Nuevo Cerato, 2016. Doble 8-back, aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K-27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diesel, intercooler. Nuevo Sorento, 2016. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad. Precios imbatibles, solo en tiendas de autoiza. Avenida Arcilaso, 511. Panadero Sol de Oro, en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza, autoiza. Precios imbatibles. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día. Acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC, teléfono 25 69 87, RPC 965 73 72 90, RPM, asterisco 27 86 66. GPS Cusco SAC, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de imporción. Andes Motor y Motor Mundo, representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016, lanza la super oferta, marca Bandera, camioneta Magindra, en diferentes presentaciones, automóviles, económicos y de gran rendimiento. En la marca Brillants, especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos, línea de camiones, JMC y Sino Track. Andes Motor, vehículos con garantía postventa, repuestos garantizados, precios de oferta y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata, mil setecientos diecisiete, Huanchac, teléfono, veintiséis treinta y uno veintiséis. Andes Motor y Motor Mundo, garantía, economía y máximo rendimiento. Hermano Cusqueño, el inspector de transporte, es el funcionario público encargado de verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, por tanto, amigo conductor. El decreto supremo 005, dos mil dieciséis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, establece que atentar contra su integridad física durante la realización de sus funciones, sanciona con una multa de mil novecientos setenta y cinco soles, y la cancelación de su licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtenerla nuevamente. El inspector de transporte, recuerda, el inspector de transporte es tu amigo, respetemos su autoridad. Un mensaje de la Municipalidad Provincial del Cusco. Miestros en las vías está en nuestras manos. Solo debes obedecer las señales de tránsito y respetar a los demás conductores. ¿Te das cuenta de lo importante que es respetar las señales y no distraerte del camino con el celular, comiendo, maquillándote o con cualquier otro objeto? Lo más importante, nunca manejes estando bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes. Además, hay que respetar los límites de velocidad y mantener una distancia presencial con otros vehículos. Solo depende de nosotros que las cifras de los siniestros de tránsito disminuyan. Conduzcamos con respeto y precaución. Vamos todos juntos por un buen camino. Muy bien, vamos a continuar con la hora del transporte y la seguridad vial y el día de hoy vamos a dejar unos momentos de hablar de los accidentes de tránsito y nos vamos a centrar en un tema bastante importante que todos los días despliega el interés, amigos, de un grupo de profesionales para poder emitir una señal en FM, AM, no como corresponde con toda la responsabilidad del caso. El día de hoy está el aniversario Radio Salcantay, la voz del sur del país, del cual somos integrantes y hace muchos años compartimos con periodistas de renombre que han convocado incluso y han consiclado la atención con las opiniones que definitivamente es importante el día de hoy hablar. Está con nosotros el señor Cristian, administrador de Radio Salcantay. Le vamos a la bienvenida de inmediato. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, Richard. Sí, justamente ahora estamos celebrando este aniversario. Tú sabes que 57 años no se celebran todos los días. Y así nomás. Estamos nosotros agradecidos con nuestra población porque justamente gracias a ellos es que podemos celebrar este 57 aniversario gracias justamente a la gestión de la señora Carmela Pinto, Pinto que ya ha venido trabajando arduamente para que Radio Salcantay actualmente se encuentre donde está ahora. Queremos también hacer extensivo este saludo a toda la sociedad cusqueña, a toda la plana de periodistas que nos acompañan, a ti también Richard que eres parte importante del equipo, a los colaboradores, a Sarita que es la secretaria, a Saúl, a Hilda, a los operadores, a Che Carlitos que siempre está atento a la puerta, ahí prende la radio, no me quiero olvidar de los señores de la planta, del señor Manuel, de la señora... En realidad todos son importantes. Todos somos un equipo que realmente llegamos a hacer esta sinergia para que Radio Salcantay sea hoy en día la radio que es. El día domingo tuvimos la oportunidad de estar presentes, ustedes estuvieron en el izamiento del pabellón nacional y está representando a Radio Salcantay, que obviamente es la voz del sur del país. Coméntanos un poco tu participación el día domingo. Así es, justamente como te comentaba Richard, no queríamos dejar, bueno, extruida a la sociedad cusqueña, ni a la ciudad del Cusco, porque nosotros también queremos brindar justamente este saludo a ellos, ya que ellos son quienes nos ponen en primer lugar de sintonía, ahora estamos en primer lugar de sintonía, entonces queremos rendir este pequeño homenaje a la ciudad del Cusco, estar presentes en el izamiento y que es más importante queizar nuestra bandera cusqueña, la bandera del Tahuantinsuyo, la bandera del arco iris, que representa a nuestro Cusco antiguo, que representa a nuestros antepasados, a la sociedad incaica, a la sociedad cusqueña actual, que no se confunde esta bandera porque esta bandera es de respeto, ha habido mucha confusión con otro tipo de bandera, pero no tiene nada que ver nuestra bandera, los siete colores del arco iris, es que queríamos nosotros rendir este homenaje a la sociedad cusqueña, a la ciudad del Cusco y que mejor estando presentes saludando a la gente del Cusco y también con el desfile que hemos tenido, y hemos tenido también un compartir el día viernes, como tú bien sabes Richard, hemos estado compartiendo con todos los periodistas, la plana de trabajadores, un momento bien bonito, muy agradable, hemos estado en el restaurante Don Antonio, hemos estado compartiendo y gozando, creo un momento de un ágape que lo tenemos merecido, porque el trabajo que realizamos es justamente para nuestra población, pero nosotros también nos merecemos este homenaje. Claro, que tan importante, obviamente es, amigos televidentes, el tema de los medios de comunicación, y cuando se tiene con mucha responsabilidad, obviamente resulta siendo la ventana, la voz de la población, y eso es lo que ha demostrado en estos 57 años Radio Salcantay. Coméntanos algunas características, Radio Salcantay, imagino que han pasado muchas figuras públicas por este medio importante, recordar también, como no, al señor Coquito, que muchos años estuvo con ustedes. Exacto, como tú bien mencionas, Coquito, que me antecedió, que en paz descanse, que Dios goce, ha hecho una labor muy importante también con la señora Carmela Pinto, desde los inicios de Radio Salcantay, ha trabajado casi 40 años con nosotros, y bueno, él ha hecho la gestión para que actualmente la radio también funcione de la mejor manera. Como tú bien mencionas, nosotros somos un medio de comunicación imparcial, no tenemos compromiso con ningún partido político, con ningún candidato, con ninguna autoridad, que es lo más importante, nosotros trabajamos por y para el pueblo, porque la libertad de expresión, si no se demuestra en un medio de comunicación, estamos hablando, pues, de que no existiría tal, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tú cuando comentas muy bien en el programa, a la hora del transporte, en la noche, muy bien comentas, cuando alguna autoridad no cumple su función, hay que decirlo, porque no tenemos por qué callar. Y en varias oportunidades también hemos tenido la oportunidad de tener algún tipo de presión, no directamente, pero sin directamente, pero sin embargo, nosotros como medio de comunicación serio, como tú lo dices, y verás, nosotros tenemos la obligación de informar sin desacreditar, obviamente, a las demás personas, a los inicios. Claro, y es la línea que se tiene, no hay mordaza, no hay la libertad de expresión, obviamente, cada periodista, cada grupo de profesionales que tiene su espacio en Radio Salcantay, obviamente tienen toda la libertad del caso. Exacto, exacto. Y esto se ha venido desde, se ha llevado desde la fundación, desde los, son los fundamentos y la base de la radio, ¿no? Porque si bien es cierto, hay otros medios de comunicación, incluso nacionales a nivel de todo el país, que si tú escuchas, van direccionados a cierto favoritismo hacia el gobierno, y eso lo hemos podido notar. No podemos dar nombres, obviamente, pero sabemos de quién estamos hablando. Así también como los canales importantes de Lima, incluso algunos canales acá en la ciudad, también se muestran direccionados hacia cierto favoritismo, porque, bueno, lamentablemente, no hay un periodismo limpio, no hay un periodismo saludable, por decirlo así, y la información, pues, se malutiliza y la población no llega a saber la verdad, en muchos casos. Lamentablemente, esto se tiene que transparentar, así como hemos dicho nosotros, hay buenos efectivos policiales, hay malos, hay buenos conductores, hay malos conductores, también, pues, lamentablemente, en el sector, también hay un mal periodismo, totalmente distorsionado, que debe, obviamente, pues, tener, de alguna u otra manera, el rechazo de la propia población, que ya no es ignorante como antes. Ahora la población se da cuenta, ¿no?, de quiénes definitivamente no cumplen con esta misión de transportar la noticia de manera coherente, responsable, sin distorsionar la misma, ¿no?, importantísimo. Por otro lado, hay figuras características de Radio Salcantay, quienes acompañan, ¿no?, durante estos 57 años, este trayecto tan importante a este medio de comunicación. Bueno, los más importantes, y ya reconocidos en las ciudades del Cusco, el señor Washington Andalocilla, el señor Nico Moscoso, Víctor Abel del Castillo, Juan del Castillo, que ya... ¿Quién es el más antiguo de lo que estás mencionando? Víctor Abel y Juan del Castillo, 50 años, ya tienen ellos... ¿50 años? Ellos tienen actualmente 36 años con nosotros, han estado 15 años en otro medio, pero también Julio Aguilar, también es uno de los más antiguos, que tiene con la radio 20 años... El Mancheginaraj, el profe... El profe Leo Rosas también. Rosas. Tenemos Manuel Arias, bueno, tenemos una plana de periodistas muy importante, creo yo, tenemos nuevas voces, nuevas caras, como tú, mi querido Richard Triveños, también, es uno de los estándares de la radio, también está ahora César Farfán, Alejandro Chihitupa... También hay una nueva juventud, nosotros ya estamos cumpliendo 7 años en Radio Salcantá. 7 años, exacto. Bueno, un tiempo bastante interesante en el cual nos ha permitido, justamente ahí están, a paso a Gallardo, Daniel Ormachea. Daniel Ormachea también, Danielito ahí regalando los llaveros, la voz también que identifica un nuevo noticiero que tenemos, que no teníamos en la radio, lamentablemente, un noticiero propio... Propio, del mismo medio de comunicación. Del mismo medio de comunicación, porque como tú bien sabes, los espacios son concesionados, y ahora hemos podido aprovechar un espacio que ya... También quiero saludar a Edwin Mamani y a Jessica Carrión, que ya no forman parte del equipo de periodistas, pero estoy agradecido con ellos, ¿no? También porque han hecho que ese horario tenga la atención del público y nos han dejado una brecha también alta, pero estamos cubriendo con Daniel Ormachea, Yurlemi Huanca, Bernabé Huamán, Yo en la coordinación, ¿no? Y también es un equipo que busca ahora tener... Por eso justamente te digo, Richard, que no solamente se trata de informar a la población, tenemos que ser veraces, nosotros estamos iniciando ese proyecto del programa propio para ver realmente que la población tenga la información correcta. Es numeroso, digamos, el personal de Radio Salcandale, estamos viendo, ¿no?, el desfile del domingo pasado, donde obviamente los hombres de prensa estuvieron a paso gallardo, ahí están las... Ahí está Miguel Mildito Herrera, también el primer programa de la mañana, 5 y 20, ya está al aire Miguel Herrera. ¿A qué hora se partió la radio a las 5 en punto de la mañana? 5 en punto y 5 y 20 ya entra Miguel Herrera. Él ya está trabajando desde muy temprano, ahí está también Darío Salazar, que nos acompaña con Carlos del Castillo en las noches, ¿no? El profe Víctor Abel. El profe Víctor Abel del Castillo, también, en la hora 11. El impacto de los días domingo, que si bien recuerdas también Viaje a lo Desconocido, pues es un clásico de la sociedad cusqueña. Sí, no he escuchado Viaje a lo Desconocido, ¿no?, por causa justamente de este programa, muchos no han tenido, pues, una juventud, una niñez bastante interesante con Viaje a lo Desconocido. Yo te agradezco por tu participación, Cristian, yo creo que en estos años que estás a cargo de la administración, estás dando el empuje, nosotros respaldamos, obviamente como jóvenes, ¿no?, en la gestión que has emprendido, son 57 años y tu palabra final es para nuestro público televidente de Transportando Televisión. Muchas gracias, Richard, por la entrevista, gracias a todos por confiar en este medio de comunicación, Radio Salcantay. Quiero anunciar que vamos a tener mejoras, próximamente vamos a tener transmisión las 24 horas, Dios mediante también la amplitud modulada, estamos mejorando porque por la geografía que tenemos en el Cusco, hay varias zonas de la provincia a las cuales no llegamos, pero vamos a tener las mejoras pronto para nuestra población, para que toda la ciudad del Cusco esté coberturada por Radio Salcantay. Nosotros como medio estamos comprometidos con seguir informando con veracidad, con seguir informando con la verdad y con mucha convicción, que es lo más importante. Richard, te agradezco, no se olviden de escuchar la hora del transporte de 7 a 8 de la noche en Radio Salcantay también, porque los consejos más importantes de la seguridad vial con Richard Triveños. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Richard. Y felicitaciones por este aniversario, un nuevo aniversario, mi estimado Cristian, que obviamente esperemos nosotros que sean muchos más. Vamos a una breve pausa comercial y tras la pausa, el segmento esperado, infractor de liga, las fotografías que ustedes remiten, tanto los números de WhatsApp en las pantallas aparecen claramente, o también a través de las redes sociales, que definitivamente son una gran ayuda para nosotros. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Sobran razones para tener un Kia, la marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven, Autohiza, precios imbatibles. Acércate y compróbalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con taza imbatible. Picanto, el Hatsback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedan y Río Hatsback, versión 2016. Nuevo Cerato, 2016. Doble 8-back, aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diesel, intercooler. Nuevo Sorento, 2016. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad. Precios imbatibles, solo en tiendas de Autohiza. Avenida Arcilaso 511. Panadero Sol de Oro en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza. Autohiza, precios imbatibles. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las veinticuatro horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono, veinticinco, sesenta y nueve ochenta y siete. RPC, nueve sesenta y cinco, setenta y tres, setenta y dos noventa. RPM, asterisco, veintisiete, ochenta y seis, sesenta y seis. GPS Cusco SAC. Garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Andes Motor y Motmudo, representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este dos mil dieciséis, lanza la super oferta, marca bandera, camionetas Magindra, en diferentes presentaciones, automóviles, económicos y de gran rendimiento. En la marca Brillants, especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos. Línea de camiones, JMC y Sino Track. Andes Motor, vehículos con garantía de postventa. Repuestos garantizados, precios de oferta y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata, mil setecientos diecisiete, Huanchac. Teléfono, veintiséis, treinta y uno, veintiséis. Andes Motor y Motormundo, garantía, economía y máximo rendimiento. Hermano Cusqueño, el inspector de transporte, es el funcionario público encargado de verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, por tanto, amigo conductor. El decreto supremo 005, dos mil dieciséis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, establece que atentar contra su integridad física durante la realización de sus funciones, sanciona con una multa de mil novecientos setenta y cinco soles y la cancelación de su licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtenerla nuevamente. Recuerda, el inspector de transporte es tu amigo. Respetemos su autoridad. Un mensaje de la Municipalidad Provincial del Cusco. Miestros en las vías está en nuestras manos. Solo debes obedecer las señales de tránsito y respetar a los demás conductores. ¿Te das cuenta de lo importante que es respetar las señales y no distraerte del camino con el celular, comiendo, maquillándote o con cualquier otro objeto? Lo más importante, nunca manejes estando bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes. Además, hay que respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudencial con otros vehículos. Solo depende de nosotros que las cifras de los siniestros de tránsito disminuyan. Conduzcamos con respeto y precaución. ¡Vamos todos juntos por un buen camino! Muy bien, nosotros continuamos contraportando un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial y me hacen algunas preguntas interesantes sobre Radio Salcantáñez. ¿A qué hora estamos? De 7 a 8 de la noche a través de los 92.70 FM, 1.080 amplitud modulada con la hora del transporte y la seguridad vial en vivo. Y por otro lado, también el curso de capacitación en manejo de camiones con caja Fuller, no los fundamentos teóricos y todo el conocimiento práctico, usted lo puede tener en este curso que ha iniciado el Centro de Formación de ICES Perú. Se va a realizar a partir del día jueves, aún tienes tiempo, amigo conductor profesional. ¿Quieres aspirar a mejorar tus condiciones económicas trabajando en compañías mineras con toda la certificación correspondiente? No dudes en marcar el 256987-256987 o dirigirte a las oficinas del Instituto de Transporte y Seguridad Vial en la calle Chachacomayo, 203, intersección con la avenida Los Incas, oficina 306, a pocos metros del paraero Amauta, carril de bajada de la avenida La Cultura. La certificación completa, todos los... ¿No? Tiene dos días de teoría, un día completo de práctica hasta alcanzar el nivel, obviamente, dirigido a conductores de las categorías A3B y A3C, especial para camiones mineros con caja Fuller. Muy bien, amigos, nos vamos al segmento esperado por todos ustedes con el infractor del día. Fotografías que revelan, amigos, algunas conductas totalmente desagradables. Este conductor, no sé si llamarlo conductor o qué clase de persona será, se estaciona en un garaje. O sea, eso significa que este señor sacó su licencia de conducir en la escuela de conductores es el meteoro, o los rápidos y los furiosos, porque el conocimiento de norma de tránsito no sabe nada. Este es el porcentaje, 82% de conductores cusqueños que no saben manejar. Se estaciona pisando el sardinel, o sea, está encima de la vereda. No respeta el espacio correspondiente. Se ha estacionado encima de la vereda y la siguiente fotografía muestra no como está en la puerta, ahí está en un garaje. Cuando está terminantemente prohibido el estacionamiento en garajes, lamentablemente tenemos que ver esta imagen. La placa ANY783 de este vehículo moderno, cuyo conductor debe ser un cavernícola. Vamos con la siguiente imagen, no que refleja la secuencia de los infractores. Me dice lo siguiente, señor Treveño, ¿puede circular un vehículo sin placa? Por supuesto que no. Está tipificado, amigos, en nuestro supermanual, ¿no?, que pronto estará a distribución nacional con la publicación. Vamos a hacer lo posible para que este libro actualizado del Código de Tránsito, la presentación va a ser en Lima, con el apoyo de nuestros amigos estratégicamente ubicados en la capital, la presentación, la distribución a nivel nacional del primer libro con contenido actualizado del Código de Tránsito, donde dice, amigos, que ningún vehículo puede circular sin placa. Este vehículo, en estas condiciones, y preste el servicio de transporte de carga, ¿no?, o de, bueno, de reparto, algún tipo de carga, ¿no?, que ejerce, obviamente, esta función en la ciudad del Cusco. ¿Qué está pasando con la Policía Nacional? La Policía Nacional deberá hacer la intervención inmediata de estas unidades sin placa y bajo estas condiciones. Acá hay como para ponerle unas 10 infracciones de tránsito. Primero no tiene placa, las luces direccionales no sirven, no tiene las cintas reflectivas, dos infracciones, la estructura metálica, obviamente, con sobresalientes que pudieran ocasionar un accidente de tránsito, son cuatro infracciones de tránsito. Ahora hay que hacer la verificación, ¿no?, de los neumáticos. O sea, le pueden colocar, la Policía de Tránsito le podrá colocar en una misma intervención unas 10 infracciones a este vehículo. Pero, ¿qué está pasando con la Policía? No hace la intervención, ni mucho menos le presta atención a estos casos. No podemos permitir, estamos en una ciudad, en un país donde tenemos normas, donde tenemos reglamentos, y obviamente el desconocimiento de las normas no exime la responsabilidad de estos malos conductores que luego provocan un accidente y no tienen ni siquiera los documentos básicos para exigir cualquier tipo de responsabilidad. Sigamos avanzando, y muchas gracias a los amigos que nos envían estas fotos que nos dan la posibilidad, amigos, de hablar de estos casos que, de manera particular, se van presentando en nuestras vías. Vamos con más imágenes de las redes sociales. La pregunta que me hacen, ¿es lícito tener, fíjense, en la ventanilla del lado del conductor, ahí le colocan una especie de tela que tapa toda la cara del conductor? Simplemente no se ve la cara. Este señor podría provocar un accidente por falta de visibilidad. En ese sentido pedimos a las autoridades policiales. Esta es una infracción de tránsito, como ustedes lo pueden ver. Es una infracción de tránsito. Tener los parabrisas polarizados, tener los parabrisas, algunos distintivos como sticker, o colocar este tipo de tela o cualquier protector, imagino para el sol, obviamente es una infracción de tránsito que tiene que ser sancionado por la Policía Nacional. Obviamente ante el incumplimiento de la Policía, porque la Policía observa y no hace la intervención. Simplemente lo deja pasar y no hay ningún tipo de alcance por parte de la Policía de hacer preservar las leyes como corresponde. Vamos con la siguiente imagen, que precisa el infractor del día. En esta oportunidad la siguiente imagen muestra, amigos, algunos inconvenientes en la red vial local o vecinal. Hay tres tipos de vías o calificación de vías. Vías vecinales, que tienen que ver con el urbe, con la provincia, vías regionales y vías nacionales. En la ciudad, aparte del caos vehicular que generan, lamentablemente, el incremento del parque automotor, en diferentes artellas, que se suma incluso al tema de los semáforos, tenemos también algunos ciudadanos extranjeros y locales que perturban el tránsito de los peatones en los cruceros peatonales. Esto está terminantemente prohibido. Este extranjero tendrá que tener la intervención bajo su condición de turista, no podrá o no puede ejercer ninguna actividad económica, lo cual amerita que la Policía de Turismo haga las intervenciones correspondientes y sancione a estos malos ciudadanos extranjeros, o en algunos casos también locales, que vienen ejerciendo este tipo de actividad en la vía pública. Vamos a continuar, hay otro segmento interesante de las redes sociales que nos permite, por ejemplo, acá hay otro tema. El parabrisas de este vehículo también tiene una especie, amigos, de protector, que no permite que el conductor pueda tener visibilidad. Las cintas retroreflectivas no están de acuerdo a la norma, son rectangulares y estas tienen otro tipo de forma, que amerita que la Policía haga la intervención correspondiente y coloque dos infracciones de tránsito. Por tener las lunas con algún tipo de autoadhesivo, en este caso tiene una telaraña en la parte del conductor, que no permite visualizar como corresponde, y también por no tener, como se emite en la ley, en la norma, las cintas retroreflectivas que deben de ser de forma rectangular, tener 15 centímetros color rojo, 15 centímetros color blanco y un ancho mínimo de 5 centímetros de manera horizontal y no como lo que estamos viendo en esta unidad vehicular que tiene que ser intervenida y colocarle su infracción de tránsito. Vamos, continuamos con más imágenes que el día de hoy nos han proporcionado a ustedes a través de las redes sociales y algunos que también están ingresando a través del número WhatsApp que aparece en pantallas. De nunca acabar, se han dado la molestia de pintar el sardinel de color amarillo, pero lamentablemente en la avenida Los Incas continúan estacionados los vehículos a lo largo de toda la extensión. Solamente cuando está la policía hace el operativo, está limpio. Y luego genera un tremendo caos. Yo pediría a la División de Tránsito de la Policía Nacional tener permanentemente un efectivo policial que esté durante una semana colocando las infracciones, no a todos estos malos conductores, con la finalidad de poder recuperar un espacio netamente para la circulación que no genera un riesgo permanente de un terrible accidente de tránsito como hemos dado a conocer en la avenida Los Incas, donde incluso los vehículos de transporte público urbano e interurbano tienen problemas para poder virar. Es increíble mayor presencia de la autoridad policial con las grúas. Se habló de unos dispositivos para poder colocar en las llantas y colocar en la infracción. Estamos a la espera de que las autoridades puedan no regular estas faltas graves al Reglamento Nacional de Tránsito. Sigamos avanzando. Taxis. Acá, amigos, evidentemente hay una infracción de tránsito que está tipificada en la escala de multas como una infracción grave. Cualquier conductor de cualquier unidad que no preste el servicio autorizado de transporte público urbano e interurbano no puede dejar ni hacer subir un pasajero en un paraero oficial o en un paraero autorizado. Esta es una infracción de tránsito. Estas unidades como los taxis deberán hacerlo 10 metros antes o 10 metros después del paraero para no perjudicar el tránsito del transporte masivo en la ciudad. Infracción de tránsito que muchas veces no se coloca y la policía no simplemente hay que decirle despeja la vía sino colocarle la infracción para que haya un correctivo inmediato por parte de estos malos taxistas que se estacionan desconociendo obviamente el código de tránsito en mérito a que no pasaron siquiera por un centro de formación que les haya enseñado que está prohibido terminantemente estacionar para dejar o abastecer no de usuarios en un paraero que está direccionado y autorizado simplemente para la operación del transporte urbano e interurbano. Sigamos avanzando en las redes sociales ahí está nuevamente esta unidad es parte, amigos, de lo que hemos podido dar a conocer nos vamos a ir a nuestra última pausa comercial o nos vamos directamente, amigos, con otro segmento a ver si me pasan la voz en control de transporte nos vamos a la pausa comercial y estamos de retorno ya se va preparando Alejandro Villanarcía también con todo el segmento importante de TV Sur Noticias vamos a la pausa comercial Sobran razones para tener un Kia la marca premiada en diseño, seguridad y calidad ven autoiza, precios imbatibles acércate y compróbalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con taza imbatible Picanto, el hatchback más vendido del Perú nuevo río Sedan y río hatchback versión 2016 nuevo Cerato 2016 doble 8-back, aros de aleación de 17 pulgadas nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú K27, lo que tu negocio necesita motor 2.500 centímetros cúbicos turbo, diesel, intercooler nuevo Sorento 2016 confianza y tecnología sin límites gran carnival máximo nivel en diseño y tecnología cuatro filas de asientos nuevo Soul diseño futurista hecho realidad precios imbatibles solo en tiendas de autoiza avenida Arcilaso 511 panadero Sol de Oro en San Sebastián parque industrial y el Real Plaza autoiza precios imbatibles Amigo transportista Amigo transportista el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las 24 horas del día acceso ilimitado vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete RPC nueve sesenta y cinco setenta y tres setenta y dos noventa RPM asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis GPS Cusco SAC garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación Andes Motor y Motor Mundo representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú en este dos mil dieciséis lanza la super oferta marca bandera camionetas Magindra en diferentes presentaciones automóviles económicos y de gran rendimiento en la marca Brillance especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos línea de camiones JMC y Sino Track Andes Motor vehículos con garantía postventa repuestos garantizados precios de oferta y con financiamiento inmediato avenida Huayruopata mil setecientos diecisiete Huanchac teléfono veintiséis treinta y uno veintiséis Andes Motor y Motor Mundo garantía economía y máximo rendimiento Hermano Cusqueño el inspector de transporte es el funcionario público encargado de verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte por tanto amigo conductor el decreto supremo cero cero cinco dos mil dieciséis del ministerio de transportes y comunicaciones establece que atentar contra su integridad física durante la realización de sus funciones sanciona con una multa de mil novecientos setenta y cinco soles y la cancelación de su licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtenerla nuevamente recuerda el inspector de transporte es tu amigo respetemos su autoridad un mensaje de la municipalidad provincial del Cusco miestros en las vías está en nuestras manos solo debes obedecer las señales de tránsito y respetar a los demás conductores te das cuenta de lo importante que es respetar las señales y no distraerte del camino con el celular comiendo maquillándote o con cualquier otro objeto lo más importante nunca manejes estando bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes además hay que respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudencial con otros vehículos solo depende de nosotros que la cifra de los siniestros de tránsito disminuya conduzcamos con respeto y precaución vamos todos juntos por un buen camino y solo depende de nosotros bajar los siniestros de tránsito como peatones caminando con mucho cuidado porque ahora también ya no se habla de manejo a la defensiva sino de caminar a la defensiva viendo amigos los errores de muchos malos conductores que lamentablemente están generando zozobra con la violencia vial en nuestra ciudad hablando de esos datos vamos con esta imagen que acaban de enviarnos sobre el tema de inclusión sigue de ruedas personas con habilidades diferentes ya que estamos en el mes amigos de la discapacidad a nivel nacional lamentablemente se van generando algunas rampas y esto un severo llamado de atención a las autoridades rampas por donde no corresponde el paso para estas personas como es posible son trampas mortales estas rampas son trampas mortales para nuestros hermanos con algún tipo de discapacidad increíblemente lo han colocado en una zona donde no hay crucero peatonal y esto el llamado esperemos amigos no irnos si es posible a la defensoría del pueblo porque las personas tienen que pasar entre los vehículos una condición de riesgo extremo es increíble como podemos generar desde las autoridades digamos de la ciudad del Cusco este tipo de pasos que no son lamentablemente por cruceros peatonales la ley y el código de tránsito sanciona aquella persona que pasa por donde no hay esquinas y la propia autoridad municipal genera estos pasos o estas rampas en medio de las calles no puede ser posible yo creo que debe haber no un tema de responsabilidad de mayor conocimiento de las autoridades de turno para poder convocar no a una decisión mucho más digamos sincera una decisión y convicción de tener todas las herramientas ceñidas a las reglas ceñidas a los reglamentos con la intención de generar de alguna manera no mayor seguridad en las vías públicas severo llamado atención ayer hemos hablado de las ciclovías recreativas que lamentablemente están lejos de alcanzar un tema de seguridad lejos de promover el sano deporte en la ciudad generando un caos en el tránsito incomparable realmente como podemos dañar la ciudad no por el so pretexto de no tener espacios de recreación porque las autoridades no están generando estos espacios vamos a tomar vías de primer orden es increíble donde estamos donde está el derecho de todos nosotros y a eso se suman estas imágenes que obviamente no hacen otra cosa que corroborar esta sensación que tenemos en la ciudad de tener autoridades que no conocen la administración del tema del transporte no conocen la gestión que debe ser la pirámide primero se trabaja para el peatón luego se trabaja para el ciclista la infraestructura debería estar destinada para el peatón para el ciclista luego se genera obviamente digamos una mayor necesidad el transporte público masivo luego está el transporte de carga y luego finalmente el transporte privado esa es la pirámide de gestión que deben incorporar dentro de sus competencias las autoridades correspondientes y no en esta oportunidad generar riesgo a nuestros hermanos a nuestros padres hijos con cierta discapacidad que lamentablemente ponen en riesgo todos los días sus vías gracias a que las autoridades ponen estas rampas mortales en la vía pública amigos hemos llegado a la parte final del programa solamente nos queda no dejando de lado estos aspectos que el instituto de transporte y seguridad vial a través del área de capacitación y formación está desarrollando en estos últimos meses varios cursos dirigidos a conductores profesionales no somos una escuela de conductores sino una alternativa para mejorar las condiciones de manejo y conducción de aquellos profesionales que ya tienen una licencia de conducir es el caso del curso de capacitación de manejo de camiones con caja Fuller 18 velocidades con prácticas al 100% curso teórico con instructores reconocidos acreditados con toda la certificación correspondiente el inicio de este curso será el día jueves a partir de las 3 de la tarde en las instalaciones del instituto de transporte y seguridad vial en la calle Chachacomayog intercesión con la avenida Los Incas 203 oficina 306 a pocos metros a 20 metros del paradero Amauta carril de bajada de la avenida La Cultura cualquier información adicional al 256987 256987 central telefónica ICES Perú disponible para el curso de capacitación de manejo de camiones con caja Fuller y también próximamente aperturando el curso de ploteadores o conductores de vehículos escolta 4x4 para adquirir mayor experiencia y capacidad y sobre todo la certificación simplemente usted puede ingresar a la página oficial del programa www.cuscosat.com donde tiene la información las direcciones los correos electrónicos de nuestro medio de comunicación y nuestras diferentes plataformas de información hemos llegado a la parte final está ya preparado Alejandro Villarcía bien sentado en la mesa de conducción porque en los próximos minutos le vamos a dejar el cargo de la conducción del noticiero central de TV Sur Alejandro Villarcía con nosotros hasta el día de mañana un abrazo para ustedes manejen con mucho cuidado circulen desplácense con la seguridad del caso respetando siempre las normas de tránsito hasta mañana buenas tardes las normas de tránsito Gracias por ver el video